Saludos amigos bienvenidos al quinto podcast de canal 49 no sé si está bien preguntarles cómo están este creo que todos estamos ya no igual en lo mismo este hace ocho días estaba yo muy enojado por lo que pasó con Philadelphia pero este domingo si ya me quedé en shock no es por eso se llama así este podcast qué demonios fue eso y no lo dije yo fue un twitter no hay un tweet del señor Joe Staley que se quedó igual que creo que la mayoría de nosotros yo no lo veía venir yo no veía venir esta esta rastrada esta paliza esta madrina que nos metieron los delfines así como en la semana 3 no no me imaginaba que San Francisco fuera a dominar así como dominó a los gigantes a pesar de que eran muy malos o son muy malos pues yo no me imaginaba este esta tarde este ver esta hecatombe de los 49 no este derrumbe tan 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 escandaloso o sea 43 17 no y 17 puntos de San Francisco que de repente por ahí los árbitros creo que si nos echaron mucho la mano para poder medio mover las cadenas en otros en anteriores podcast pues he estado como analizando línea por línea no el trabajo del core va que esté así de bote pronto no de los corredores de la línea bla 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 y pero creo que está en esta ocasión no hay mucho que decir o sea garópolo creo que que no sé sí sí se le metió betar este se le metió miulens o quién lo que le pasó pero dos intercepciones ahí nefastas no este pero pero más allá de eso o sea y no quiero volver a calentar el debate desde que ganó por nuestro core va aquí todas estas cosas que ya creo que ya nos tienen a muchos bastante cansados con el tema es es una cosa de la línea ofensiva no es 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 ridículo ver cómo cómo entran o sea ya pasamos por por miulens ya pasamos por garópolo ya pasó betar y es la misma no o sea no hay manera no hay no hay manera de que ningún core va que en este momento así pongan a rogers así pongan a wilson así pongan a bueno wilson no sé pero así pongan a brady aquí al que pongan con esta línea va a pasar exactamente lo mismo es una coladera y es una línea que ni siquiera está ayudando al ataque terrestre no hoy san francisco se va con 131 yardas me parece por tierra pero también es mucho porque pues ya miami al medio tiempo sabía que san francisco ya que corriera lo que quisiera no era evitar que que hiciéramos jugadas grandes y pues por eso francisco suma yardas por tierra y pues no o sea del ataque aéreo no existió tenías el arsenal completo no estaba ya monster estaba y uche que estaba ello que estaba digo samuel estaba jorge girón tenías todo tenías todas las armas estaba garópolo de regreso y fue ridícula la manera en la que en la que se dio la ofensiva no o sea no puede ser que haya sido tan inoperante el trabajo ofensivo de san francisco en los cuatro cuartos porque ni siquiera hubo algún momento en el que dijeras bueno la ofensiva se está moviendo no tal vez en el primer en el drive que anota yuichek pues la ofensiva camina pero de ahí en fuera se acabó y también se acaba en gran parte porque la defensiva de san francisco ese 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 es un chiste el perímetro es es un peor chiste que la ofensiva no este señor brian allen que apenas hoy sé su nombre no todavía hace ratito tuve que buscar cómo se llamaba porque en mi vida creo que había escuchado mucho de él nada más vi por ahí que que llegó con pittsburgh y que pasó por por seala y pasó por los bills y todo el año pasado no jugó y yo no sé san francisco en donde qué cabeza pasó a quién se le ocurrió que lo iban a poner ahí ahí hay un punto importante que creo que desde lo que quiero tocar ahorita y no me quiero extender mucho porque creo que también ya así hay muchas cosas que hablar pero de lo importante es creo que san francisco la directiva y los coaches han pecado de soberbia o sea creo que se han sentido sobrados y han creído que con muy poquito les les iba a alcanzar para ganarle a estos equipos no y con ese poquito pues les alcanzó para ganarle a los poquitos que eran los jets y los poquitos que eran los gigantes y se acabó no filadelfia nos vino a dar una cachetadota de decir a ver este no no son lo que ustedes creen que son y miami pues nos vino a bajar de nuestra nube no así completamente lo cual la verdad creo que sí es de agradecerle a los delfines que nos hayan puesto está arrastrada nos humillaron nos apalearon nos arrastraron este hicieron con nosotros lo que quisieron no se divirtieron y se fueron felices de la vida san francisco y fue un peor un equipo que yo creo que que hasta un equipo de colegial le gana esa fue una caricatura horrible de lo que de lo que eran los cuarentena meses hace ocho meses es increíble pensar que este equipo hace ocho meses estaba jugando el super bowl y hoy en la semana 5 lo apalean en su casa 43 a 17 así así de 180 grados giro giro este esta realidad de san francisco y yo les voy a decir un poquito porque porque estamos donde estamos en este momento si ustedes si tú que estás por ahí aquí en el canal y lo sigues al menos desde desde el super bowl y le has puesto atención a mis a mis programas cronológicamente les he ido más o menos narrando lo que ha ido pasando con el equipo no estuve revisando todo desde el revés tuvo 1 2 3 cuando se fue dijo se va y todo cambia mi pronóstico en el draft todas todos los capítulos tienen chance y tienen tiempo de podernos empezar a repasar van a ver que no les miento san francisco se metió en este hoyo solito no le podemos echar la culpa a nadie la directiva y el staff de cocheo se equivocan completamente en el off season porque cuando yo lo dije se los dije en aquel primer programa después del super bowl san francisco perdió para mí por tres cosas fundamentales falta de un guard derecho no nuestro hogar derecho en el super bowl fue por donde entró toda la presión falta de un esquinero élite porque sherman pues era el único y a sherman también ya se le están acabando las piernas y con tantas lesiones creo que también lleva para afuera y san francisco tiene años o sea no es de este año no es de soft season san francisco tiene años que no se preocupa por las esquinas desde la época de hardwood con carlos rogers y aquel perímetro de dante wittner y todos estos san francisco no se ha preocupado por traer esquineros de calidad el año pasado el perímetro de san francisco se ve muy bien pero por la frontal no la frontal fue la que hizo el trabajo y también se los se los he dicho muchas veces el resultado de este perímetro a la frontal sale se aferra este sistema este de 43 y este cover 3 no wide y todas estas cosas y sus variaciones pero pero hoy tiene un retroceso así de tres años no porque sale y llega con esa idea no tenía no tenía el material humano para jugar con esa defensa y se aferraba y se aferraba cuando lo tuvo funcionó nuevamente no lo tiene ya no lo tiene y sigue aferrado y entonces se desespera y tiene que mandar más cargas y entonces deja más espacios atrás y con los esquineros y con los efectos que tenemos pues no o sea como este señor brian allen nos costó tres touchdowns no o sea nos puso el pie en la cabeza y a ver cómo le hacíamos no y luego entra aquello widerspoon y pues tampoco es como que ya haya llegó el salvador sabíamos que iba a pasar lo mismo y también no sale pan no ahí estuvo el pan todo el tiempo fitzpatrick ni siquiera tuvo que sacar la magia no tiró pases de entrenamiento y se comió completamente al al perímetro los efectos muy malos hay un touchdown de miami ahí creo que fue cuando metieron el 37 y patrick está sacando la jugada y ya quisquitar ya se ya se está cargando completamente a ese lado antes de siquiera ver qué va a ser fitzpatrick o leerle los hombros o la mirada no ya se cargó y pues por el centro solito y jimmy ward pues perdido no yo ustedes saben que ya mí jimmy ward no sé por qué lleva tantos años y tantos coaches que han pasado y ahí lo dejan pero jimmy ward pues no 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 saben nuestro perímetro es malo el año pasado fue un fue un espejismo por la frontal yo les voy a decir algo también bien importante de aquel programa de difo se va todo se mueve y piénselo por un segundo si yo les pregunto cuál fue la la unidad que nos llevó al super bowl el año pasado ofensiva o defensiva estoy seguro que todos estamos en lo mismo fue la defensiva sí todo el equipo pero pero el pilar fue la defensa ahora de esa defensa qué unidad era la fuerte pues la frontal no y de esa frontal genera el elemento fuerte muchos me podrán decir que nick bossa y claro fue el novato sensación y era un demoledor y un y una fuerza brutal ahí en la línea defensiva pero hasta arm se tuvo más capturas pero fue la labor de de forest bogner de forest bogner constantemente jalaba dobles bloqueos y también se los he repetido no y de forest bogner jugaba de gar nariz jugaba de 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 tacle defensivo y era la era el que hacía el sacrificio para que los demás tuvieran éxito hasta de fort se vio beneficiado no toda toda esa esa frontal tantas capturas era era de forest bogner cuando acabó el super bowl san francisco solamente para mí y lo dije en ese programa solamente necesitaba un guardia derecho y un esquinero y para mí un safety pero era todo lo que necesitaba san francisco en este momento era un equipo de super bowl o sea el equipo estaba fuerte lo que nos faltó para mí eran esas posiciones en ese momento yo lo mencioné yo dije bueno en la agencia libre pues van a buscar algún algún esquinero élite y en el draft pues no sé en su primera ronda tal vez traerse a un dinero de los que venían fuertes en el draft no pues no a los señores se les ocurrió dejar ir a quien para mí ahora que lo medito y lo pienso y lo reviso bien era el pilar no sólo de la defensa sino del equipo era el señor de forest bogner lo dejaron ir pensando verdad que arick armstead iba a poder hacer lo que él hacía y a todas luces armstead es un tronco no o sea no puede hacer las labores de bogner y entonces apostaron cambiando ese pick 14 con los colts a que bueno pues en la primera ronda nos vamos por jabón quino uno y jabón quino pues es un proyecto en el mejor de los casos a desarrollar pero les repito san francisco no era un equipo en reconstrucción san francisco era un equipo ya con el con el calibre de super bowl y solamente necesitabas cubrir ciertas ciertas áreas dejaste ir a de forest bogner y te disparaste o sea los 49 se dispararon en el pie solitos en ese momento jabón quino es un es un proyecto a desarrollar pero no estamos ahorita para proyectos a desarrollar creo yo o sea sí claro tienes que mantener un equipo y tienes que tener un equipo que que constantemente esté fuerte y que compita no pero estabas para para volver a buscar el el famoso revenge turno regresar al super bowl y al contrario dispararse en el pie jabón quino apenas sigue adaptándose y aprendiendo no y la verdad es que pues tampoco tiene el calibre en este momento ni las cualidades de difo ese fue el primer error luego en la agencia libre no fuiste otra vez por esquineros de porción sherman ya creo que yo siento que sherman con las lesiones este año se acaba su contrato la velocidad ya le falla y este y si los resultados siguen así pues sherman ya está jugando porque él quiere ganar y si ve esto los acabando esta temporada va a querer jugar pero en otro lado no yo dudo mucho que se quiera quedar en san francisco entonces con que nos vamos a quedar ver lo está haciendo medianamente bien creo que lo hace bien pero pues está ahí él solo no en una en la esquina que cubre difícilmente le hacen algo pero no tenemos nada más y san francisco no fue nada por nada de esquineros en el draft ni en agencia libre y otra vez pensaron que con mosley que un widerspoon este con con no sé quién más está por el mur ya no se iba a alcanzar y pues claramente no sabe juega un señor llamado allen que o sea creo que ni un esquinero de la tercera división del colegial juega así de mano o sea horrible su trabajo y sale creo que sigue sin encontrar las respuestas y yo hace mucho me preguntaba es sale el que hace jugar bien al que hace ver bien a la defensa o son los jugadores los que están haciendo ver bien la sale y creo que al menos hoy mi respuesta fue mi pregunta fue respondida creo que sale necesita los elementos porque no tiene la capacidad de reaccionar cuando cuando se le presentan estas situaciones no sean a jan igual o sea creo que su libro de jugadas no sé si ya lo tienen muy estudiado o no sé si ya no se le ocurren muchas cosas pero pasa mucho por la línea ofensiva no y de igual manera no fueron por ningún este por ningún liniero este elite no no movieron nada más que por tren williams y tren williams me está empezando a quedar a deber o sea el señor venía con todas las fidenciales y ya van los juegos que juega basura brunskill es malísimo mcclinch es bueno en el bloqueo de corrida pero pero por tercera de pase es nefasto el único que se defiende más o menos es leike en tomlinson y ben garland lo está haciendo ahí más o menos en el centro parece que esta semana ya regresa a which world pero pero saber no siga a ver porque regresa y a ver si viene con ritmo si quiera si lo mete no entonces creo que san francisco se está desperdiciando ya hablaremos más de 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 todo esto porque fitzpatrick se va con rating de ciento cincuenta y tantos trescientas cincuenta yardas tres touchdowns cero intercepciones ya nos despedazó el señor fitzpatrick y fue fue así de verdad me quedé en shock esta semana para mí estaba platicando hace rato con algún con algún amigo ahí con el que con los que platico luego en redes para mí esta semana en el proceso de los 49 es crucial yo sé que muchos fans y mucho mucho villamelón pues puede decir ya ya se acabó la temporada ahí nos vemos hasta la próxima y este yo ya no voy a ver a los 49 yo sé que hay muchos así no es mi caso yo aunque pierdan aunque los humillen aunque los apaleen cada ocho días estoy ahí apoyando al equipo no yo yo no soy así yo quiero al equipo en las buenas en las malas y en todas pero hay muchos aficionados que lo van a hacer pero una organización un equipo como de la nfl en la semana 5 no puede hacer eso o sea san francisco no puede decir ya se acabó la temporada ya vamos a dejarnos perder no lo pueden hacer porque entonces yo no quiero volver a ver al señor york metido ahí tomando el control de las cosas porque ya sabemos lo que pasa cuando yo que hace eso no entonces creo que este año esta semana va a ser un sacudidón en todos los niveles en san francisco si quieren todavía tener la posibilidad de competir porque tampoco se puede descartar no yo yo trato todavía de ser un poco positivo si todavía se quiere competir porque no olvidemos a los aceleros del 2005 un equipo que empezó muy mal y este y de repente levantaron llegaron y fueron campeones no los jefes de hace un año también empezaron flojón a la temporada me parece que hasta con el récord que tenemos ahorita nosotros dos ganados tres perdidos por ahí o tres ganados dos perdidos también tenían este muchos lesionados y de repente pues ya son campeones entonces yo no puedo todavía descartar eso y la organización menos pero esta semana para mí es crucial bien se viene ya ya se viene lo feo se vienen los carneros los patriotas los marinos los empacadores los dos santos y lo que falta no esta semana tiene que haber movimientos importantes en la en la en la directiva en la organización van a tener que yo creo que tienen que buscar la manera de hacer trades a lo mejor empeñar un poco del draft del próximo año pero traer gente que nos ayude a tapar esos huecos que nos están matando no porque porque si seguimos así si shanahan y compañía creen que con esto nos va a alcanzar para competir en los siguientes juegos así miami nos metió 43 yo no quiero pensar cuánto nos van a meter los halcones marinos los empacadores los santos y los que sean entonces ojalá esta semana haya noticias espectaculares que por fin se quiten esas cosas de siempre nada más estar interesados por jugadores y nunca llegar a nada y veamos algo algo importante en san francisco porque si no nos esperan otras de estas y peores y amigos entonces pues hasta aquí la dejo ya el jueves en canal 40 y no hablar hablaré de demás cosas hay ustedes también déjenme en la caja de comentarios sus puntos de vista sus opiniones ya saben que de ahí nos nutrimos todos intercambiar puntos de vista es está muy bueno no todos creo que nos retroalimentamos entonces déjenme sus comentarios y les comento también ya ya está ya estoy subiendo los podcast a spotify ahí les voy a dejar el link para que lo puedan escuchar no si de repente no pueden meterse mucho a youtube para que lo oigan en el transporte en el carro en donde sea voy a dejar el link ya está en spotify canal 49 el podcast y pues bueno me despido a ver si no tengo pesadillas les mando un abrazote cuídense mucho go diners